Hola chicas, bienvenidos una vez más a este su canal con su amigo Diboneos, en esta ocasión les traigo un diseño en tonos neones con el efecto vidrio espero que les guste este diseño, espero que lo lleguen a recrear, espero que me lo compartan por su facebook, por su instagram para que más gente llegue a este canal y se una a esta familia y pues bueno mis chicas este video la verdad no me había gustado tanto para haberlo subido al canal pero no quería dejar un día sin subir video y no quiero perder como que el hilo ese de estar subiendo los videos aquí a mi canal entonces este lo que voy a hacer pues es que lo que hice pues es que lo subí pero tienen varios errores ustedes vayan viendo lo que son este video esperando que pues aún así les guste si les gusta denle su dedito para arriba y si no les gusta denle su like o sea su dislike como quieran decirle dejen sus comentarios y déjenme en los comentarios que tipo de errores vieron en este video, en este diseño yo sé que tiene varios pero pues quiero que ustedes me los digan aquí en los comentarios y les voy a estar comentando y les voy a estar diciendo si sí o si no son los errores que yo había visto o a lo mejor ustedes le van a estar viendo más y bueno vamos a estar utilizando una serie de colores neones entre amarillos, naranjas, rosas y otro amarillo o fosforescente que brille en la oscuridad pero más adelante ustedes los van a estar viendo les voy a estar mostrando también de igual manera lo que son los recipientes o los acrílicos que ustedes están viendo que estoy utilizando aquí en el video para que ustedes vayan tomando nota y se puedan dar cuenta cuáles son y lo quieran recrear más bonito obviamente y pues ahí para que vean realmente cuáles son los tonos también estuvimos utilizando el pincel de Estudio Neos que es el número 6 me gustó bastante porque es un pincel que viene un poco más grande parece un número 8 el precio está un poquito como en 300 pesos pero vale la pena invertir para las personas que son de aquí de México vale la pena invertir perdón en un pincel con Lisky un pincel bueno porque recuerden que una buena herramienta es un buen trabajo o sea vamos a hacer mejores trabajos entonces ya aquí en el dedo del medio estamos aplicando el color rosa este color rosa lo vamos a estar aplicando de igual manera desde área de cutícula hacia área de punta vamos a estar utilizando tres perlitas como pudieron ver aplicamos la primera en el área de peralte la segunda un poquito más a media uña y ya la tercera lo que casi en punta perdón y ya la tercera como están viendo aquí en el área de cutícula con la punta del pincel vamos dando forma a lo que es el área de cutícula y después con el cuerpo del pincel vamos difuminando para que el color quede lo más parejito posible y así nuestra aplicación se vea lo más bonito posible chicas después de aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando el color amarillo es como un amarillo fosforescente es de la marca Fantasy Neos de la colección Globe ahorita más adelante se los voy a estar mostrando este es el único acrílico que brilla en la oscuridad ustedes más adelante lo van a estar viendo y pues espero que les guste este set chicas espero que les encante que lo compartan que lo compartan en sus redes sociales con su familia, amigos, amigas, compañeros con lo que sea pero que lo compartan y que me dejen como les dije en los comentarios también si ya llegaste hasta este punto pues te invito a que te suscribas y le des un clip a la campanita para que te notifiquen cada vez que este canal suba un video y así estés al corriente y no te los pierdas la verdad trato de subir uno por día pero pues cuando se puede o cuando no se puede pues o como en esta ocasión que no andaba tan inspirado pues este hay veces que decido no subir chicas porque más vale no subir que subir este tipo de videos pero pues bueno ya está aquí el video ya están aquí las uñas de perdida para traerles una ideita que anden muy muy bonitas de sus uñas en esta primavera que ya estamos en ella o estamos a la puerta de la primavera entonces aquí ya estamos encapsulando y este bueno también ya encapsulamos esta uña y aquí siguen viendo ustedes el video chicas vamos a también vamos a aplicar gel de construcción para aplicar el efecto vidrio en las uñas aquí estos son los colores este es el color naranja que pasó de la marca de MC este es el globe amarillo que les había dicho es como un amarillo fosforescente brilla en la oscuridad y es de la colección globe de fantasineos este es el rosa de la colección rainbow de fantasineos y un amarillo piolín que ustedes han visto mucho aquí en los videos aquí en mi canal que es este es el número 12 de igual manera ustedes saben que yo trabajo mucho con esta marca pero pues en sí si ustedes lo tienen de otra marca si trabajan con otras marcas más caras más bajas o como ustedes gusten pues y lo quieren hacer recreenos chicas porque créanme que este tipo de uñas son las que andan aquí muy fuerte la verdad este pues tan bonitas este es el pincel de estudio neos es el número 6 como están viendo ahí y pues bueno aquí vamos a hacer la aplicación del gel de construcción en las uñas y antes de que se acabe el video les quiero dar muchas gracias por tanto apoyo a este canal tantos comentarios buenos este por las gentes que comparten que la verdad que realmente me ayudan compartiendo estos videos muchas gracias Dios las bendiga y las cuide por ayudarme en eso y la gente que no pues ni modo este también les que más les quiero decir ah pues también les quiero decir chicas como les estaba diciendo al principio del video que noten los errores para que me los dejen en la o sea que me los pongan en la cajita de comentarios a ver si son los mismos errores que yo noté o ustedes vieron otro que yo no noté pero pues en sí sí tiene varios errores a todos nos pasa pero como les digo no lo quise dejar de subir el video a mí en sí el set me gustó bastante el set sí me gustó o sea son los colores muy llamativos muy vivos para este tipo de temporadas pero pues sí tiene sus errorcitos chicas y pues ni modo como digo siempre es lo que hay y pues bueno aquí ya vamos a empezar a aplicar lo que es el papel celofán este es un papel celofán chicas es lo pueden encontrar en cualquier tipo de mercería donde vendan telas donde vendan cosas para regalos y todo eso ahí pueden encontrar este tipo de papelitos de celofán es un papelito que se utilizó o pues sí se utilizó más bien para la técnica del efecto vidrio más bien para el efecto vidrio pero pues es un papel común y corriente chicas entonces ustedes van a estar viendo aquí que vamos a estar aplicando el efecto vidrio en todas las uñas las voy a estar aplicando y después lo voy a estar sellando con dos capas de top gel dos capas de top gel porque para que para como se dice para que la decoración no sufra ningún daño al momento de pues del tiempo del uso de las uñas no sufra ningún daño y pues este por eso lo encapsulé con dos capas de como se dice de dos capas de top gel perdón también al momento de aplicarlo sobre el gel de construcción lo presiono muy bien para que como que se quede encapsulado como que se encapsule con el gel de construcción y tampoco se me despegue o sufra cualquier daño como les digo con el uso pues de las uñas y bueno y aquí por último vamos a estar decorando la uña del dedo índice y lo vamos a estar presionando con unas tijeritas porque aquí el pincel como que ya me lo jalaba mucho como que o estaba muy la misma pegosidad de lo que es el gel entonces no dejaba que lo pusiera muy bien aquí lo vamos a estar poniendo y después lo vamos a estar presionando con las tijeritas para que se incruste bastante bien en lo que es el gel de construcción y así nos quede un trabajo mucho mejor aquí pues se quería ir el papelito pero lo jalé lo quité y volví a poner otro porque ese papelito estaba como dañado de uno de los extremos y no se iba a quedar muy bien aplanado aquí ya estoy aplanando lo último después de esto meto a cubrar la lámpara y cuando sale lo cubro con dos capas de como se dice de este top gel que están viendo aquí en pantalla que es el DGC se los super mega recomiendo chicas para el brillo brutal que quieren ustedes o que buscan da muy buen brillo y está gruesito y sirve también tanto para los efectos pero pues bueno ya la verdad me duele hasta la garganta chicas porque esa es la segunda vez que le grabó el audio a este video la primera vez le grabé el audio completamente o sea completo el video ya había terminado según yo y que veo y no estaba grabando lo que es el audio chicas me quiso dar un infarto y pues bueno también les voy a traer ay perdón les voy a traer una story time ya que me lo han estado pidiendo bastante pero si en caso de que se los traiga pues espero que lo compartan y que les guste bastante y pues ya cuando se los traiga pues vayan ustedes ya van a ir viendo de que se va a tratar pero la verdad está medio chistosón divertidón son cosas que te pasan en las aplicaciones de las uñas chicas y la verdad pues bueno ese es el resultado final la verdad quedaron muy bonitas muy brillositas pero como les dije pues tienen algunos errorcitos y es lo que no me ha agradado mucho la punta no me ha agradado mucho hay mucha gente que la utiliza mucho este tipo de punta porque es muy cómoda yo casi no la hago casi no saco videos así con este tipo de puntas porque la verdad no me gusta pero pues en sí les quise traer más o menos como que así para que ustedes puedan darse una idea de más o menos que en qué tipo de punta se puede poner también lo que es una uña acrílica y bueno eso es terminar el video no sin antes decirles que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amiga su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez